Bueno, aquí tenemos los elementos básicos para armar el sistema de sanitización en un túnel, de los cuales se les entrega a los clientes, constan de la siguiente manera, una bomba de medio caballo, una bomba italiana, de esta manera viene con su presostato, que está en la parte de aquí, un manómetro para poder ver la presión, el tanque hidrodeumático que viene precargado, aquí está la presión de precarga, su enchufe, directamente para conectar la energía eléctrica a 110 voltios. Luego, dos fundas de accesorios, que ya les vamos a abrir y vamos a revisar que tienen, un pedazo de tubería para poder hacer todas las conexiones, la manguera necesaria para hacer todas las conexiones en el sistema, en este caso vienen 25 metros, esto es suficiente para poder hacer los tres arcos, y un tanque, este tanque, lo vamos a perforar, también viene con su tapa.